Tú escuchas Candelazos Tropicales Tú escuchas Candelazos Tropicales Caridad, pobre Caridad Ya no baila cumbia La negra Caridad Caridad, pobre Caridad Se pasa llorando La pobre Caridad Tú escuchas Candelazos Tropicales Y la gente Que está mal hablada Dicen que ha perdido Hasta el modo de caminar Dale motor A caída Dale motor A caída Dale motor A caída Dale motor A caída ¡Uah! Tú escuchas Candelazos Tropicales Tú escuchas Candelazos Tropicales Que quiere largar Y la gente Que está mal hablada Dicen que ha perdido Hasta el modo de caminar Y la gente Que está mal hablada Dicen que ha perdido Hasta el modo de caminar Dale motor A caída Dale motor A caída Dale motor Tú escuchas Candelazos Tropicales Tú escuchas Candelazos Tropicales Candelazos Tropicales ¡Cantelazos! ¡Cantelazos! ¡Cantelazos!